Gracias, buenas tardes. Como si se tratara de la escena de una película, este video aficionado muestra como Cienfuegos se convirtió la tarde del domingo en un campo de tiros durante un operativo para la captura de Rafael Almonte Martínez, alias Jordani. Esta persona enfrentó a una patrulla policial, se le ocupó un arma de fuego tipo Glot con un cargador de 30 cápsulas. Según la policía, Jordani, quien también era conocido como Pistolita, era activamente perseguido por varios delitos, entre estos robo y homicidio. Además, supuestamente tenía en asedio la zona de Cienfuegos. Esta persona estaba siendo buscada por ser uno de los saqueadores en tiempo de, cuando mencionaban huelga, que había huelga en Cienfuegos, como saqueaba tanto banca como negocio, entre otros hechos que le podemos mencionar en el informe policial. El video muestra como una avalancha de personas arropa a los agentes policiales que participaron en el operativo. La intención era llevarse el cuerpo del alegado delincuente una vez fue ejecutado. La ley manda hacia la autopsia. Entonces, ¿qué pasa? Los familiares de Jordani querían llevarse cada vez sin la autopsia. Entonces, cuestión ya de orden público de la Policía Nacional velar de que la ley se cumpla con respecto a la autopsia. Gracias al señor, los familiares entraron en razón. El comandante de la Cruz, su director de esta dirección, el gobierno general ciudadano central, se encargó de la escena. El cuerpo de Jordani, alias Pistolita, se encuentra en patología forense para fines de autopsia. Es toda la información que tengo desde Santiago. Retorno con ustedes al set de noticias.